Ya tienes el toque, 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 miren el mantecán, la edición especial Ya tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Más de arriba porque tú estás bien, vienes dades dades que te dejes de vivir Dura, mira cómo brilla la pierda, dura, díbelo, díbelo, póname ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!